En 1991, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, el juez conservador José Luis Manzanares, sorprendió con unas declaraciones en las que afirmaba que el citado consejo era un órgano muerto. El Consejo General del Poder Judicial reprobó oficialmente las palabras del juez Manzanares a propuesta de los consejeros socialistas, que eran en aquel momento don Pascual Salas, don Juan Alberto Belloc, don Ignacio Sierra o doña María Teresa Fernández de la Vega, entre otros. Especialmente sorprendente fue la actitud del consejero Javier Come de Liaño, que pese a ser consejero a propuesta del PP, votó junto a los socialistas contra el señor Manzanares. Esa caña, además que causó un gran revuelo en el nuevo consejo. Es muy sorprendente que siendo vicepresidente... A veces es necesario decir frases rotundas para que uno se la entienda. Lo cual no quiere decir que uno esté diciendo eso literalmente. Lo está diciendo literalmente, pero no lo está pensando literalmente. Y espera que los demás tampoco lo tomen literalmente, ¿no? El consejo está muerto, pues según se mire. Para mí el consejo es un fracaso. Y lo digo hoy quizás... Entonces y ahora. Sí, lo digo con más fuerza que lo dije entonces. Es un fracaso. Es un fracaso. Y lo que está ocurriendo ahora, pues no es nada más que una faceta más. Es una historia más. De una trayectoria... Hay que preguntar a los jueces. Hay que preguntar a los jueces qué opinan del consejo. Hay que preguntar a los jueces.